Esa contaminación, últimamente se habla poco de ella. Excepto cuando hubo las olimpiadas en Pekín, ¿os acordáis? Todo el mundo con mascarilla. Y los a Pekín y los a Sengay, que hoy hasta hace poco... Oye, es que no puedes salir a la calle. Es que te ahogas. Está como Londres en los años 50. Bueno, todo esto en los países ricos ya lo hemos arreglado. Legislación severa, los coches ya no tienen azufre, los divieses, los otros tienen catalizador para no sé qué y tal... Vale, vale, pero los países pobres no. China quema carbón a tutiplén, lo quema en plan guarro, sin lavar, sin desulfurar, sin tratar, sin nada, porque es lo más barato. Y tiene un tercio de reservas mundiales de carbón. Vete tú a decirle a China que no queme su carbón. La carcajada se oiría en el planeta Marte. Porque claro, tienen carbón, lo queman barato y mal, como nosotros hicimos hace un siglo, y bueno, así les va de contaminación, pero al mismo tiempo están dejando de ser tan pobres como eran antes. Claro, este problema de la contaminación es un problema que se produce de forma muy aguda en los países en desarrollo. Que no tienen los países muy, muy pobres, porque no tienen nada, no tienen ni siquiera vapores tóxicos, no tienen ni qué comer, ni qué beber, y que se produce en mucha menor medida en los países ricos, porque hemos tomado medidas, y aunque todavía hay puntas de ozono, de partículas en suspensión o tal, no tiene nada que ver con la virulencia que tenía este problema hace 50 o 80 años. Y luego además, el CO2 y el vapor de agua son gases de efecto invernadero. Esto merece la pena explicarlo. El efecto invernadero es un efecto que no tiene nada que ver con el invernadero, maldita sea a quien se le ocurrió aquello, pero en fin, tuvo éxito la palabreja, y todo el mundo habla de efecto invernadero. No es un invernadero, pero bueno, es como si la Tierra se calienta por el Sol, y el calentamiento del Sol en buena parte atraviesa la atmósfera sin problema. Calienta el suelo, el agua, las plantitas, los continentes, las rocas, y luego este calentamiento del suelo, por la noche, cuando ya no hay sol, se va hacia arriba. Y una parte de eso que se va hacia arriba, que es calor, ondas del espectro infrarrojo, son capturadas justamente por el vapor de agua y el CO2 que hay en la atmósfera en muy pequeña cantidad, pero que hay. Y entonces, lo que sale al espacio de enfriamiento nocturno es menos de lo que entra durante el día, hasta que se establece una temperatura de régimen, donde ya se va para afuera tanto como entra. Y esa temperatura de régimen de la atmósfera es superior a la que correspondería si no hubiera este efecto invernadero. ¿Cuánto superior? ¡Una barbaridad! Si no hubiera CO2 y vapor de agua en la atmósfera, la temperatura de la Tierra sería 18 bajo cero en promedio. Ahora mismo, en promedio, suponiendo que ese promedio signifique algo, pero en fin, todo el mundo lo acepta, está en torno a 15 sobre cero. Menos 18 más 15, 33 grados hemos conseguido gracias a estos dos maravillosos gases, que encima son los gases de la vida. Otra vez inclinación de cabeza por el CO2 y el vapor de agua. El efecto invernadero permite que haya vida en la Tierra. Punto. Punto. Que nadie hable mal del efecto invernadero. Es nuestro padre. Ahora bien, si por quemar mucho carbón y mucho petróleo, ahora que somos industrializados, ricos y no sé qué, tal, aumentamos mucho, o poco, habría que ver las cifras, el CO2 y el vapor de agua, ¿qué pasará con el efecto invernadero? Lo lógico es que crezca. Termagedón. ¡Ah! Calentamiento global. Y ya está el Liorma. Es un temor racional. Obviamente sí. ¿Quién puede negarlo? ¿Cuánto CO2 y cuánto vapor de agua estamos incrementando en la atmósfera? Pues veréis. Empiezo por el vapor de agua, que es el más importante. De todo el efecto invernadero, de esos 33 grados, el vapor de agua contribuye con casi las tres cuartas partes. El CO2 con apenas un 15%. Y otros gases como el metano, el ozono troposférico y alguno más, alguno dióxido de nitrógeno, contribuyen con otros 5 o 6% más. O sea que el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Y qué desgracia, del vapor de agua no tenemos ni la más remota idea de cómo se comporta. Ah, pero ¿cómo es posible? En el siglo XXI, con tanta tecnología, tanto satélite. Muy fácil. El vapor de agua tiene una característica bastante sui generis. Cuando es gas, no lo ves. Aquí hay mucho vapor de agua y no lo veis. Cuando, en cambio, yo echo el vao encima de este vaso, de repente puedo dibujar en el vaso con el vao. Ese vao no es vapor de agua, es agua líquida. Son gotitas de agua. El vapor de agua que sale por mi aliento se choca contra el vaso frío y se condensa en agua líquida. Igual que pasa con las nubes y la niebla. ¿Cuánto vapor de agua del que se emite para el efecto invernadero del cual se convierte en nubes y niebla y cuánto se queda en forma de vapor en la atmósfera? Imposible de saber. Porque las nubes en toda la Tierra tienen una distribución extremadamente variable y además variada. ¿Y del CO2? El CO2 si lo medimos bien tiene una bastante estabilidad en la atmósfera y podemos asumir que se puede medir. Se va midiendo desde el 57 y habrá subido un 35% el CO2 en estos últimos 60 años. Es bastante. La cantidad total sobre el CO2 que hay en la atmósfera es muy pequeña porque el CO2 apenas es 0,04% que es muy poco. Cuando pensáis, por ejemplo, el oxígeno es un 21%. 0,04% es muy poco. Por eso lo llamamos gas traza de efecto invernadero. Pero aún así son muchos millones de toneladas que la atmósfera es muy grande. ¿Y el vapor de agua? Pues como no lo sabemos pues nos olvidamos de él. Y de repente un grupo de físicos que no sabían nada de clima se pusieron a hacer modelos matemáticos de lo que sí sabían y metieron información parcial, la que había, que no era mucha, y empezaron a hacer modelos de previsión del clima basándose en unas ecuaciones que los que tengáis un poco de conocimiento de física o de ingeniería son las famosas ecuaciones de Poisson, las ecuaciones de un medio continuo, de un fluido que valen para un fluido metido en una tubería, pero no vale para toda la atmósfera, pero bueno, es igual. Y con eso hicieron modelos matemáticos hace veintitantos años con unos ordenadores muy malos y con aquello empezó la alarma de que la previsión iba a ser que iba a haber un calentamiento brutal, que no sé qué, tal, tal, tal. Eso se ha seguido haciendo, lo hace un grupo de científicos que coordinan las labores de muchos otros científicos a los que no se les da más que ninguna voz, simplemente se coge sus trabajos y a través de la ONU de un famoso panel intergubernamental de cambio climático creado en la ONU en el año 92, a partir del 92 de la conferencia de Río y entonces este panel internacional intergubernamental que es político, basado en trabajos de científicos que ellos luego remodelan a su aire, ha hecho ya cinco grandes informes que alertan a todo el mundo del horroroso cambio climático que nos amenaza. ¿Qué ha habido entre tanto en el clima que medimos por lo menos en los últimos 50 o 100 años? Pues veréis, después de la pequeña edad del hielo las temperaturas subieron. Tenemos datos medidos pero solo en unos cuantos observatorios privilegiados que demuestran que desde finales del siglo XIX hasta 1910 las temperaturas se mantuvieron, ahí hubo un pequeño escalón horizontal, luego subieron muy deprisa hasta 1940, a partir de 1940 hasta 1978 bajaron un poquito y desde 1978 hasta 1998 20 años subieron también en flecha como antes y desde 1998 hasta ahora están horizontales 15 años esto es lo que sabemos claro, medido en observatorios últimamente en los últimos 30 o 40 años muchos antes menos y casi todos ellos situados en Europa y América y eso sí, desde hace 35 años tenemos satélites desde el 79 buenos satélites que cubren toda la atmósfera toda la Tierra fantástico pero son muy poco precisos y no miden la temperatura junto al suelo a las diferentes altitudes de los diferentes lugares sino que la miden en una capa estrecha de la parte baja de la atmósfera en un promedio es bastante más ecuánime que medir la temperatura en Madrid y en Valencia reducir la temperatura y la presión a la altura de Valencia a nivel del mar como si Madrid estuviera a nivel del mar que es lo que hacen los meteorólogos todos los días entre eso y medir el satélite la capa base de la atmósfera a mí me parece más es menos preciso pero es más justo tenemos 35 años como comprenderéis climáticamente hablando no es significativo si el periodo mínimo son 30 años pero bueno tenemos buenos datos al respecto y efectivamente en los 35 años los satélites miden un calentamiento en los primeros 15 años y un estancamiento en los siguientes 17 desde el 97 o por ahí bueno y el CO2 el CO2 medido en un oro no ha parado de subir en flecha pero en flecha casi un 2% anual de la cantidad que había no del total claro y eso ha aumentado mucho en los últimos 8 años 6 años a pesar de la crisis el año pasado y el anterior fueron años récord de emisión de CO2 por culpa de China Estados Unidos ha seguido emitiendo más que nunca pero China ha aumentado al doble ya ha ganado Estados Unidos entre los dos emiten el 50% del CO2 mundial se supone que el vapor de agua también pero como el vapor de agua no lo medimos porque no sabemos por algún sitio falla algo si el CO2 que sube tenía que hacer que las temperaturas subieran las temperaturas llevan 15 años o 17 según los satélites sin subir los modelos ya no estaban del todo ajustados ¿por qué? hay muchas razones para dudar de los modelos una de ellas fundamental el vapor de agua que no lo incluyen a lo mejor interviene a lo mejor aumenta mucho la nubesidad y eso frena el calentamiento de día de noche no las nubes de noche impiden que el calor de la tierra se vaya al espacio por tanto aumenta la temperatura pero parece que predomina el efecto de sombra sobre el efecto de manta nocturna de las nubes eso tampoco está demostrado un segundo factor muy importante es el propio vapor de agua que puede estar disminuyendo sencillamente porque al calentarse la atmósfera puede tener menos condensación abajo pero mucha más arriba también aumentaría al final las nubes altas que son las que más tapan el sol pero hay muchas más cosas por ejemplo las corrientes marinas las oscilaciones del mar nunca se han tenido en cuenta los modelos y ahora sabemos que hay una oscilación decenal cada 10 años en el Atlántico Norte y Sur en el Pacífico Norte y Sur sabemos del niño y la niña cada 3 o 4 años alternante pero luego hay un periodo de niños y niñas muy intensos cada 20 o 30 años estamos descubriendo cosas que no sabíamos hace 20 años sobre el mar claro el mar cubre el 70% de la tierra pero bueno del agua del mar ni puñetera idea y el sol hombre que casualidad la pequeña del hielo coincidió con un periodo muy largo de más de un siglo de mínima actividad del sol el sol sabéis que tiene periodos de mucha actividad y poca actividad cada 11 años más o menos pero luego hay periodos de 70 años periodos de 150 años todas estas ondas de periodos de muy pequeña diferencia entre la emisión del sol cuando hay mucha o poca puede tener repercusiones en la alta atmósfera muy superiores que hacen que al final se module la nubosidad alta y pueda haber algún tipo de consecuencias sobre enfriamientos o calentamientos de los climas naturales yo no hablo ahora ya de artificialidad por supuesto nadie discute que el CO2 está aumentando que el vapor de agua también y que por tanto también eso pudiera tener algún efecto pero también la contaminación pura y dura los aerosoles las cenizas los hollines incluso microscópicos eso se demuestra muy bien cuando hay una erupción volcánica gorda tapan el sol y hacen que la temperatura descienda durante dos o tres años lo cual si se suma a un efecto de descenso por el sol por las corrientes océanos puede dar lugar a un descenso mucho más mantenido quizá eso explica los periodos de glaciación e interglaciación igual que los parámetros orbitales de la tierra de Milankovic que fue un serbio que a principio del siglo XX explicó esta historia de los climas pasados en función de cambios orbitales de la tierra y la verdad es que se ajusta muy bien en suma ¿está pasando algo catastrófico? no hombre ¿hay el ciclón no sé cuánto? sí también antes lo sabía ¿hay unas heladas horribles? también antes lo sabía ¿se han batido algunos récords? sí porque de 30 o 40 años no es difícil que se bata algún récord ¿hay más ciclones? mentira hay menos menos ciclones tropicales son datos de la NASA no me los invento yo y además pues hay más intenso no que haya menos no es verdad es verdad en los últimos 10 años menos dos últimos años en el Caribe pero en el Caribe solamente hay un 30% de todos los ciclones tropicales de la tierra el 70% restante están en Asia y ahí ha disminuido muchísimo el número de ciclones tropicales intensos y totales y en el total de la tierra ha disminuido mucho tornados nunca había habido menos tornados en los últimos 10 años en Estados Unidos que es donde se dan el 80% de los tornados del mundo catástrofes hombre daños materiales muchos más ahora que antes claro somos 7.000 millones hace un siglo éramos 1.400 somos mucho más ricos claro si te viene un ciclón tropical a Nueva Orleans te la destruye y te deja hecho un asco si hubiera llegado ese mismo ciclón tropical Catrina hace solo 3 siglos hubiera pillado un fuerte allí que luchaba contra los indios y hubiera matado a 8 personas o a 3 porque los indios saben cómo huir del ciclón tropical porque vivían en las marismas tenemos más que perder cuanto más tenemos eso sí es verdad luego no está pasando ninguna catástrofe especial y los hielos sí los hielos bueno los hielos desde el siglo XVII están disminuyendo sobre todo los glaciares de alta montaña especialmente en África y en Europa no tanto en el Himalaya donde el descenso es muy pequeño pero sí globalmente han descendido y en los polos en el Ártico sí desde hace 35 años tenemos muy buenos datos y han bajado ha bajado bastante habrá bajado casi 2 millones de kilómetros cuadrados en promedio bueno en invierno alcanzan 18 millones de kilómetros cuadrados y en verano 3 o 4 pero en promedio hay menos hielo sumado invierno y verano en el Ártico ya sabéis que el polo norte no es el lugar más frío del hemisferio norte es un polo marítimo el hielo que hay allí es flotante y de agua dulce y es un hielo poco espeso ¿dónde está la mayor cantidad de hielo en el hemisferio norte? en Groenlandia donde hay hasta 3 kilómetros de espesor es una isla muy montañosa hundida por el peso del hielo y donde hay una cantidad de hielo que equivale al 9% del total del hielo del mundo en los bordes de Groenlandia del sur también el hielo flotante ha disminuido como el resto del Ártico en el norte no es la única zona de todo el Ártico donde no ha disminuido el hielo flotante el hielo continental su espesor no sabemos medirlo lo miden satélites gravimétricos con un error enorme comparado con lo que están midiendo con lo cual los datos todavía no son válidos para nada pero la temperatura media en el centro de Groenlandia es de donde de 40 a 50 bajo cero aunque haya subido la temperatura un grado o dos o cero grados coma cinco o lo que sea como comprenderéis ahí sigue haciendo frío y el hielo no se funde y en la Antártida el 90% del hielo de la tierra está en la Antártida el hielo flotante que rodea el continente Antártico ha aumentado levemente desde hace 35 años no tanto como ha disminuido el total del hielo flotante del Ártico con lo cual la suma de los hielos flotantes del Ártico y del Antártico ha disminuido un poco pero muy poco en torno a un millón de kilómetros cuadrados pero llevamos tres años en que esa suma está aumentando y en estos tres últimos años la suma del hielo Ártico y Antártico está ya por encima de la media de los últimos 35 años en este momento lo he consultado ayer la suma total del hielo flotante en el Ártico donde ahora es invierno y en el Antártico donde ahora es verano la suma total está a 900.000 kilómetros cuadrados por encima de la media de los últimos 35 años lo cual es curioso porque la idea es que el hielo está desapareciendo los polos según dicen los periódicos el dato está ahí es de la NASA del GIS bueno globalmente hablando tampoco los hielos son un gran problema teniendo en cuenta que llevamos desde el siglo XVII en una tónica secular no digo de 10 años secular de calentamiento leve ¿qué más? las temperaturas han subido 0,7 grados en 110 años más o menos la misma tónica que lleva subiendo desde el siglo XVII la misma tónica que se enfriaba desde el siglo XIV al siglo XVII no está pasando por ahora nada respecto al famoso calentamiento global hay calentamiento no es global porque en unos sitios sí en otros no tanto pero no es un calentamiento catastrófico en absoluto entonces ¿dónde está la alarma en el futuro? si os habéis dado cuenta cada vez que se habla si no fijaros a partir de hoy cada vez que leáis algo en el periódico sobre cambio climático enseguida alguien te dirá por algún sitio el modelo predice para dentro de 30 años que ah bueno predice que y lamento mucho decirlo pero el primo Rajoy tenía razón el primo Rajoy es un catedrático de física nuclear no sabe bueno sabrá lo que sabe una persona culta de ciencia de temas de clima y tal es un fígado nuclear muy interesante muy bueno de hecho es muy conocido y además es un tío muy gracioso porque es sevillano y en una cena con unos finitos en la mano mi arma le dijo a Rajoy que es muy serio gallego claro dijo mi arma no te preocupe hombre si los científicos no saben predecir el tiempo que va a ser pasado mañana ¿cómo van a saber predecir el clima para dentro de 100 años? y todo el mundo se rió a carcajadas y luego Rajoy va y suelta eso en una rueda de prensa con su seriedad y aplomo habitual y maldita la gracia que tuvo porque es gallego y no sabe decir estas cosas como lo decía su primo y todo el mundo se le echó encima ¡ah! ¡qué barbaridad! negando el dogma porque esto se ha convertido en un dogma el que habla como yo estoy hablando ahora aquí vamos habría mucha gente dispuesta a crucificarle o a fusilarlo y tal ¡hereje! pero bueno globalmente hablando los modelos son una M pinchada con un palito y además lo digo con toda claridad porque yo sé de modelos soy físico sé un huevo de matemáticas me sé las ecuaciones de Poisson así he aplicado modelos y les he hecho decir lo que me ha dado la gana a mí y no me creo los resultados de los modelos que hacen estos señores claro los modelos están bien porque no tenemos otra herramienta pero intentar predecir un sistema caótico como es el de la atmósfera caótico no sé si entender lo que quiere decir no es la palabra que en literatura utilizamos para caótico que es desordenado desmelenado sin ningún orden ni concierto no, no, no caótico tiene un sentido muy concreto una extrema sensibilidad a las variaciones de las condiciones iniciales que en una transformación dan lugar a unas condiciones finales diferentes enorme sensibilidad quiere decir que si las condiciones iniciales cambian un poquito muy poco no tengo ni puñetera idea de que pasará con las condiciones finales cosa que no ocurre con las transformaciones lineales las ecuaciones lineales son tales que si yo aumento tal magnitud al transformarlo mediante una ecuación el aumento será equivalente a la transformación de esa ecuación pero lo conozco con igual de rigor son por tanto ecuaciones deterministas en la matemática no lineal en los sistemas físicos que no son lineales la solución no es determinista es caótica puede variar mucho o poco y no lo sabemos el matemático que descubrió esto que era un físico muy eminente un metrólogo llamado Conrad Lorenz este hombre lo ilustró en broma y todo el mundo claro de siempre tuvo éxito el efecto mariposa el vuelo de una mariposa en Australia puede generar un año después un ciclón tropical en el Caribe y él dijo con una sonrisa puntos suspensivos o no y dijo eso es el caos los periodistas lo del o no no lo pusieron y pusieron el vuelo de una mariposa puede provocar un ciclón tropical que era en el Caribe eso es el efecto caótico eso es el efecto mariposa ala que éxito es una broma ya podéis entenderlo pero claro intentar encuadrar en ecuaciones lineales las de Poisson que no son lineales que no tienen solución determinada son un sistema de ecuaciones donde las soluciones se estiman a ojo de buen cubero nunca mejor dicho de buen cubero con B tío que miran la cuba si está el vino pues a ojo de buen cubero se estiman las soluciones pero nunca tiene solución exacta porque son no lineales y eso lo metes en un ordenador y el ordenador te saca unos mapas preciosos pero como no son lineales yo no sé si a lo mejor es verdad a lo mejor es peor a lo mejor no es nada pero no se puede decir que eso sea algo lo bastante riguroso como para tomar medidas muy gordas económicamente hablando muy costosas y muy gravosas para evitar por ejemplo emitir tanto CO2 lo que pasa es que nunca hablaré en contra de eso a pesar de que me parece que el motivo no es razonable porque evitar el CO2 implica evitar consumos por tanto de alguna manera reducir las emisiones de CO2 implica reducir nuestros consumos y reducir nuestros consumos implica reducir la contaminación y frenar el gasto de los combustibles fósiles que son finitos que algún día se acabarán por tanto de cabeza hagamos todo por reducir por hacer más eficientes nuestros sistemas productivos nuestras máquinas nuestros sistemas de alumbrado lo que sea por supuesto ahorremos claro somos desperdiciadores somos una civilización literalmente basada en el desperdicio es más fácil medir el nivel de riqueza de una sociedad por la basura que emite por día y habitante que medir por número de camas de hospital o de teléfonos cada mil habitantes o lo que sea por tanto eso hay que luchar contra ello que de paso se reduce el CO2 pues bueno por si acaso por eso nunca me oiréis hablar en contra de la táctica de ser más eficientes más renovables en la energía y menos combustibles fósiles más ahorro más reciclado más reducción de todo de consumos de cabeza pero no porque haya un catastrófico cambio climático sino porque nuestro impacto como seres ricos como miembros de ese 20% de privilegiados consumiendo el 80% de los recursos naturales no podemos seguir así esto no es sostenible de ahí viene lo de la política de desarrollo no sostenible sino menos insostenible porque el desarrollo sostenible no existe un desarrollo implica crecimiento y si seguimos creciendo la hemos liado el mejor desarrollo que tiene que haber es el no desarrollo quedarnos como estamos y distribuir lo mucho que nos sobra a los que tienen poco pero eso es utópico ya lo sé ahora no estamos hablando aquí para pensar en voz alta pues os lo ofrezco como un pensamiento utópico deseable muchas gracias Antonio Machado ya que hablamos del clima pues se ha encontrado un poema para el invierno el sol de invierno es mediodía un parque invierno blancas sendas simétricos montículos y ramas esqueléticas bajo el invernadero naranjos en maceta y en su tonel pintado de verde la palmera un viejecillo dice para su capa vieja el sol esta hermosura de sol los niños juegan el agua de la fuente resbala corre y sueña lamiendo casi muda la verdinosa piedra son impresiones de Antonio Machado al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido el olmo centenario en la colina que la melduero un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento no será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de par los ruiseñores ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrayas surden sus telas grises las arañas antes que te derribe olmo del duero con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana lanza de carro yugo de carreta antes que rojo en el hogar mañana ardas en alguna mísera caseta al borde de un camino antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera ahora os voy a leer ayer a eso de las doce de la noche empecé a mirar cosas de mi padre mi padre escribía era un gran hombre y un gran poeta dice peor que un invierno auténtico es una falsa primavera dormía bajo la nieve en lo mejor de su sueño la florecilla silvestre que nace para el buen tiempo mañanita de febrero el sol de amor sonreía a la tierra desde el cielo la nieve se derretía nacía la flor riendo una tarde de febrero entonces el sol voluble se fue sin pena ni duelo cayó el frío de las nubes murió la flor entre el hielo una noche de febrero como aquel sol me mirabas mujer de ojos de buen tiempo y cuando mi amor brotaba me hirió el hielo de tu invierno corazón de febrero quien nos indica que empieza el invierno y vuelve la primavera en este caso nuestro conocidísimo por los os reverberará en el cerebro acusado Adolfo Becker volverán las oscuras golondrinas en su balcón tus nidos a colgar y otra vez con el ala en sus cristales jugando pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día esas no volverán volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar como yo te he querido pues engañate y pasión a teca aplausos